Bueno, 12 y 34 minutos de la mañana, continuamos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz. Vamos a seguir hablando de, en este caso vamos a comenzar por el panorama político municipal en Arcos de la Frontera. Hablábamos en días pasados de una sesión plenaria que se ha ido, bueno, pues ha ido dando lugar a las diferentes valoraciones que han hecho los diferentes grupos de la oposición. En primer lugar, escuchamos en esta casa al alcalde, que se refirió a la misma, posteriormente a Aipro. Hoy vamos a escuchar la valoración que ha hecho de esta sesión plenaria el portavoz del Partido Popular, Domingo González, que además no ha hablado solo de esto, ha hablado también de la visita a Madrid que hicieron recientemente el alcalde y la delegada municipal de Hacienda, de la falta de ayudas a los empresarios que han sufrido o sufren los efectos de la pandemia. Vamos a escuchar esa valoración que ha hecho, como decimos, Domingo González. Quiero empezar felicitando a Diego Medina Oca, finalista de ese concurso Masterchef, Chef de la Sierra, porque para nosotros evidentemente es un honor y un privilegio tener a una persona de Arcos de la Frontera que nos pueda abanderar. Así que enhorabuena Diego y espero que tengan mucha suerte y que sea un vencedor, aunque para nosotros ya en Arcos de la Frontera eres un ganador nato, por tanto haces por nuestra ciudad siempre desde esas manos y en tu cocina. Dicho esto, vamos a ir a la tónica habitual que estamos viviendo desde la oposición, que se resume en las mentiras del señor Gambín. Las mentiras de Isidoro Gambín. Isidoro Gambín vuelve a dar la espalda a los vecinos de Arcos. Isidoro Gambín vuelve a mentir a los vecinos de Arcos. Y los vecinos de Arcos empiezan a cansarse de esta cantinela, de esta rutina y de este día a día dejando a un lado lo que es la gestión para el pueblo pensando única y exclusivamente en su sillón. Ya está en modo campaña total. Ya ha dicho que él va a ser candidato en 2023. Ya él ha salido diciendo que la piscina seguramente estará en 2023. Es decir, que él ya tiene su mentalidad puesta en el 2023 y no en hoy. El presidente del gobierno y compañero suyo, el señor Pedro Sánchez, la tiene en 2050. Aquí lo importante es hoy. El hoy. El trabajar por y para el pueblo hoy. Dicho esto, le voy a poner a los vecinos de Arcos tres ejemplos muy claros de las mentiras del señor Gambín. De ese gobierno socialista que vive anclado en el pasado, que pierde el tiempo en el pasado, que sigue rebuscando en el pasado, que sigue buscando las miserias del gobierno, del Partido Popular y de AIPRO y que no vive en el presente y en el futuro pensando en actuaciones y en proyectos que saquen adelante a Arcos de la Frontera, de ese ranking en el que estamos entre los primeros de la pobreza, de las ciudades más pobres de España. Dice el señor Gambín continuamente que la Junta de Andalucía lo tiene totalmente bloqueado, que no recibe ningún tipo de ayuda. Vecinos de Arcos de la Frontera, solamente dos ejemplos más de las actuaciones de la Junta de Andalucía en Arcos de la Frontera. La Junta ofrece apoyo a la sierra para combatir la despoblación. Más de 8,8 millones de euros que se va a destinar a este programa entre los que está Arcos de la Frontera. El ciclo de cocina del IES al Menares de Arcos recibe el grado superior. Otro claro ejemplo más de la apuesta de la Junta de Andalucía por Arcos de la Frontera. Lo digo porque está aquí el señor Gambín con el delegado territorial de Educación. No sé qué carácter le tiene que poner cuando está todo el día rajando de la Junta de Andalucía y diciendo que la Junta de Andalucía no ayudan a Arcos de la Frontera. Primera gran mentira. Segunda gran mentira. Y esto es ya de traca. De verdad esto es de nota. Yo digo que ya se le va a acabar el catálogo de las mentiras al señor Gambín. Se le tiene que estar ya agotando porque es increíble la forma en la que a todos los vecinos de Arcos nos ha tomado el pelo. Viaja del señor Gambín y la señora delegada de Hacienda a Madrid. Y viene con un titular del que yo discrepo mucho. El plan de ajuste de Arcos no se puede modificar según Hacienda. Para empezar se lo ha dicho el señor interventor. 800 no. 1.800 veces de que usted no está cumpliendo con el plan de ajuste en Arcos. Usted utiliza el plan de ajuste a su antojo. Oye, qué casualidad que vienen diciendo, nos han dicho en el Ministerio de Hacienda, que lo que tanto pide la oposición el Grupo Municipal Popular, de sacar dinero del fondo de contingencia para ayudar a esos sectores tan desfavorecidos, entre ellos el comercio, la hostelería, los bares, los restaurantes, los establecimientos de Arcos, que no han recibido ni una ayuda del gobierno de Isidro Gambín. Oye, del fondo de contingencia, igual que habéis cogido 100.000 euros para pagar multas, pues yo creo que también es importante que saquéis dinero para ayudar a los comercios. Dice que le han dicho en el Ministerio de Hacienda que eso es imposible, que del fondo de contingencia no se puede tocar nada. Señor Gambín y señora delegada de Hacienda, mentís más que habláis. Ayuntamiento de Jerez, gobierno socialista, Hacienda autoriza al Ayuntamiento unas ayudas a la economía local. El Ministerio de Hacienda ha autorizado al Ayuntamiento de Jerez a que pueda utilizar parte del denominado fondo de contingencia para medidas de apoyo a la economía local. Se está estudiando la fórmula con la que los créditos o estos créditos se puedan destinar a ayudar a los sectores afectados por la crisis provocada por la pandemia y el coronavirus. La hostelería, la restauración, los bares, los comercios. Ustedes no podéis mentir más porque es que había gota ya todas las mentiras. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Usted ha ido a Madrid a darse un paseo y a hacerse la foto con el señor senador Moscoso que es del lado de Espada para ustedes mostrar vuestro apoyo al señor Espada y no a la señora Susana Díaz que viene dentro de poco aquí Arco, de la frontera. No sé a qué vendrá porque no ha hecho nada cuando era presidenta de la Junta de Andalucía. No sé qué vendrá ahora, ¿no? Ahora sí se acuerda de Arco. ¿Usted ha ningún momento os ha preocupado a los autónomos de Arco? Ni los comercios, ni la hostelería. Si usted está diciendo que el Ministerio de Hacienda a ustedes dice que no y al Ayuntamiento de Jerez, el mayor ayuntamiento con las deudas más grandes que hay en España, le dice que sí. Esto lo dice el Viva Arcos y esto lo dice el Diario de Jerez. Lo digo para que los vecinos puedan meterlo en Google y busquen esta referencia que no están manipulados estos artículos. Si hay dinero para Jerez que el Ayuntamiento lo ha pedido para ayudar a los sectores más desfavorecidos y no lo hay para Arco, ¿de qué de cuándo, hombre? ¿De qué de cuándo? No mintáis más la gente de Arco, hombre. No seáis más mentirosos. Ya está bien. Ya está bien de engañar a la gente y de mentir. ¿Cómo que no se puede ayudar? Si vosotros, si el plan de ajuste le dice a usted, mire usted, el plan de ajuste le dice no se puede tocar el dinero salvo necesidades especiales y urgentes. Eso lo dice el plan de ajuste. Y usted va a contratar a 320 personas. Bueno, a 320 personas, más de 900.000 euros. euros. Y fijaros la necesidad urgente para el Ayuntamiento de Arco que supone contratar a un gestor de redes sociales, a consejos de cultura, a monitores deportivos. Ahora que termina la escuela deportiva, pero ustedes de verdad, de verdad os lo digo. Qué forma de engañar a los vecinos de Arco a la frontera. Mire usted, no se puede tocar los fondos de contingencia. Eso es lo que dice aquí, este artículo. No se puede tocar. Venían de Madrid diciendo eso. Ellos no iban ni a pelear ni nada. Allí al Ministerio de Hacienda. Ellos iban a hacerse la foto con Moscozo, para decir Moscozo, acuérdate, cuando esté en el Reino de los Cielos, que nosotros somos de espadas y no somos de Susana. Eso había ido hacia Madrid. Eso. Ayuntamiento de Adra habilita su fondo de contingencia dotado con 100.000 euros para luchar contra la crisis del COVID-19. Y aquí en grande, lo he puesto en grande para la que lo podáis ver. Dice, sumando más recursos municipales a la lucha contra el COVID. Dice, apuntando que estos fondos servirán para dar cobertura a la segunda convocatoria, segunda, de ayudas directas a nuestro comercio y hostelería. ¿De verdad que se os debe de caer la cara de vergüenza cuando salgáis a las calles de Arco, cuando paséis por esa corredera que queréis hacer peatonal, pero que día a día vosotros la estáis matando? Se os debía de caer la cara de vergüenza. ¿Qué forma de engañar al pueblo de Arco? La joya de la corona. Señora María José González, señor Isidro Gambín, ¿a usted suena a este que está aquí en la foto o suena a este compañero suyo? Al que le ha dado el repasito a mi compañera yuso en Madrid, señor Gabilondo. Gabilondo pide que se destinen, aquí viene, dinero del fondo de contingencia para ayudas directas a la miseria. Esto lo dice un compañero suyo en Madrid, del PSOE. Y ustedes dicen que del Ministerio de Hacienda os han dicho que del fondo de contingencia no se puede tocar nada para ayudar a los autónomos. A ustedes lo que pasa es que no os interesa ayudar a los autónomos ni a los comercios. Ustedes queréis seguir creando miseria, pobreza. Lo he dicho. Si Arco con el tiempo, con usted en el gobierno se va a convertir en una pequeña Cuba, en una pequeña Venezuela y en una pequeña Bolivia. Eso es lo que ustedes queréis. Pobreza. Que la gente os deba los favores de los 15 días para poder echar paro. Esa es la realidad. Como está en otros países, con los 25 kilos de harina. Eso es lo que ustedes pretendéis aquí en Arco de la Frontera. Y habéis demostrado claramente que mentís vilmente una vez más al pueblo de Arco. Ya está bien de mentira. Ya está bien de decir que la Junta Andalucía no ayuda cuando la habéis visto y esta mañana mismo que sí ayuda. Ya está bien de decir que el Ministerio de Hacienda os ha dicho que no podía ayudar a los autónomos, a la hostelería, a los comercios, a los restaurantes, a los que no le había dado ni un duro en este tiempo. Ni gel, ni mascarilla. Ayuntamientos con menos recursos se han partido la cara y le ha puesto dispensadores de gel y mascarilla a los comercios de Arco. Ustedes, los que veníais a salvar Arco, los del milagro económico, los que hacéis que salgamos las noticias por malas noticias, los que nos habéis puesto en el ranking número uno de pueblos más pobres de España. Socialistas. Sofalistas, con F, que gustan más un sofá. Hay que trabajar más, hombre. Hay que pelear las cosas. Hay que luchar por los vecinos de Arco. Como luchan los vecinos del casco antiguo para defender los intereses del pueblo. La otra gran mentira, el proyecto de Arco Ciudad Amable ya dispone de borrador. O un borrador y no habéis contado tampoco con los vecinos de Arco de la frontera. No contactéis al principio en la elaboración del proyecto. Hoy mismo lo ha dicho la consejera de Cultura. Mirá usted, si los redactores del proyectos del ayuntamiento de Arco, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tendremos que garantizar que se cumpla con las medidas de protección del entorno BIC, que es la plaza del Cabildo. Pero el proyecto redactor, ahí está la prueba. Si usted había hecho el proyecto y usted había hecho el borrador. Si vosotros hubieseis tenido que seguir la elaboración de ese borrador con las propuestas de los vecinos de Arco, no sería nada de lo que usted está haciendo ahora. Es que luego uno lee las redes sociales, y yo condeno los insultos, pero luego leo en las redes sociales, es usted un traidor. Es que usted está engañando a los vecinos de Arco. Es que usted está engañando a los vecinos de Arco. Es que este no es el proyecto de Ciudad Amable. Este es su proyecto faraónico, a espaldas de los vecinos de Arco. Esa es la realidad, señor Gambín. ¿Usted quiere hacer esto? Sí o sí. Yo no sé qué interés especial tiene usted, pase aquí con este proyecto, cuando Europa le dice que es muy importante la participación ciudadana. Y la participación ciudadana y los vecinos de Arco, y especialmente el casco antiguo, están diciendo no, queremos este proyecto para Arco de la Frontera. De esta forma, no. Si usted estaba diciendo hace un mes que ese solar que había allí en Caños Verdes iba a hacer para viviendas sociales, y ahora dice usted que iba a hacer un aparcamiento, un aparcamiento que no arregla el problema de los vecinos del casco antiguo, que arregla el problema de aparcamiento de los vecinos de Caños Verdes. Pero no arregla los problemas de los vecinos del casco antiguo. Y usted lo sabe, pero usted como un bulldozer. Y luego dice usted que bueno, ya se verán los resultados el día de mañana. Hombre, y si los resultados son malos y desastrosos para Arco, ¿qué pasa? ¿Usted cree que todo se arregla con un cambio de gobierno, bueno pues yo me voy a mi casa a ganar PP, voy a ganar el que sea y yo hasta luego, y ese destrozo ¿quién lo arregla? ¿quién arregla ese destrozo? ¿quién arregla ese daño que se está haciendo al casco antiguo? eso es lo que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Arco de la Frontera un borrador un borrador hecho por el alcalde sin consensuarlo con los vecinos porque como ellos son mayores absolutas pues está en el poder de la verdad y aquí ordeno y mando así que vuelvo a insistir el casco antiguo necesita más cariño más actuaciones, que no solamente es el derribo o no de este Arco es poder contar con un cajero automático es poder contar con una librería, una papelería para los niños que están allí en el colegio es poder contar con casa totalmente restaurada y que den vida contar con más sedicios con una farmacia con esa plaza de abasto que vosotros vendisteis como centro gastronómico se os llenaba la boca ¿será como el de Bejer? pues ahí está el de Bejer y ahí está el de Arco que corren por allí las ratas por aquella plaza de abasto que pena me da hombre ¿eso es lo que usted quiere para el centro histórico de Arcos? pues de eso usted una vueltecita por otro centro histórico de pueblos con menos recursos que Arcos con pueblos más pequeños que Arcos y están infinitamente mejor que Arcos y al final lo triste de esto se resume en lo que ya dije en el pleno y vuelvo a insistir aquellas palabras de un ex concejal socialista que dijo cuanto más voy a Bejer más pena me da de mi arco esperemos que de una vez por todas sean sensatos que este equipo de gobierno no mire su ombligo y mire sobre todo las necesidades de este pueblo que son muchas y que desgraciadamente vosotros le estáis dando la espalda así que nada más y muchas gracias bien dejamos esta cuestión de un lado nos vamos a mudar de pueblo nos vamos a cambiar de pueblo en concreto para irnos hasta Bornos donde esta mañana el colectivo Bornos se Mueve ha llevado a cabo una protesta por las comisiones abusivas que cobran los bancos vamos a escucharlo bueno pues esta mañana estamos aquí en Bornos estamos con Andrés Jaén uno de los miembros de Bornos se Mueve Andrés buenos días buenos días hoy estáis reivindicando lo que para vosotros significa el abuso abusivo de comisiones en los bancos exactamente como tú sabes estamos haciendo movilizaciones por muchísimas cosas y hoy esta semana y la semana que viene va a tocar ir a la puerta de todos los bancos de Bornos en este caso porque somos de Bornos y vamos a denunciar lo que están haciendo todos los bancos en general en España porque nadie esto es en toda España pero bueno a nosotros nos toca aquí en Bornos y lo que estamos denunciando es el abuso de las comisiones bancarias que hacen los bancos a las personas no entiendo como las personas no se mueven mira voy a contar como anécdota voy a contar una que me contó una mujer llorando llorando me lo contó mentido tanta pena que digo bueno vamos a movilizarnos porque esto hay que arreglarlo de alguna manera nosotros solos no lo vamos a arreglar pero si España se moviera seguro que sí una mujer que está a casa tiene su marido trabajando esta mujer lleva mucho tiempo sin trabajar esta mujer fue a trabajar trabajó una semana y cobró unos 200 euros lo ingresó en el banco pero como ella no había no había tenido movimiento durante 6 o 7 meses pues de los 200 euros que había cobrado esta mujer cogiendo papas cogiendo papas en el campo el banco le cobró unas comisiones de 120 euros de los 200 euros le quedaron a la mujer 80 euros 80 euros que no pudo sacar del banco primero porque los bancos cierran la caja a las 11 o las 12 de la mañana y segundo porque el banco te pide un depósito para cobrarse la comisión que puede venir después luego esa mujer ha trabajado una semana cogiendo papas en el campo con toda la calor con todos sus dolores con todo su sufrimiento para el banco y eso entendemos que es un abuso pero no solo eso es que además a esta mujer y a todo el mundo el banco le manda una carta diciéndole que no tiene fondo o que está en número rojo o lo que ellos quieran y le cobran 0,18 céntimos por mandarle la carta la manda al banco sin querer hacer la pida pero lo paga el cliente entendemos que eso es un abuso y hoy no quiero hablar de muchas cosas solamente quería hacer este pequeño este pequeño reportaje a cuenta de los bancos para pedirle a la gente de Borno para pedirle a la gente de Andalucía para pedirle a la gente de España que se tienen que mover que será ley pero no justo que el banco de España se tiene que mover que el gobierno central se tiene que mover que los partidos políticos se tienen que mover que los sindicatos se tienen que mover y que los ayuntamientos los ayuntamientos que son los representantes legales de los pueblos tienen que sacar resoluciones en los plenos quejándose de esto quejándose por lo menos que se quejen yo sé que ellos no lo van a arreglar lo sabemos pero que se quejen porque está afectando a su pueblo a su gente a lo que los vota a los trabajadores y ya no hablo solo de los trabajadores hablo de todo el mundo lo que pasa es claro que si un empresario tiene un dinero gordo metido aquí en el banco a él no le cobran comisiones en cambio le cobra comisiones que tiene una nómina a que cobra el paro a la mujer mayor que tiene una pensión a la viuda siempre las comisiones van sobre la gente más desfavorecida y nosotros vamos a darle ruido a los bancos todo lo que podamos porque esto hay que moverlo de alguna manera después yo sé que en el Facebook alguna gente dirá ese está loco ese está tonto muy bien pero lo que sí tengo claro es que yo me acuesto tranquilo porque creo que estoy defendiendo cosas que son defendibles y que es de justicia por hacer referencia nada más a una cosa lo de la luz nos vamos a mover también porque es un abuso es un robo lo que están haciendo con nosotros y encima en este pueblo no tenemos ni siquiera una oficina de Sevillana de Endesa de nada no podemos ni quejarnos siquiera porque es que no tenemos no tenemos nada donde ir tenemos la puerta de los bancos cada once te cierran que te cobran unas comisiones abusivas y que hacen con las personas lo que quieren ellos pues muchas gracias Andés dicho queda aquí están las peticiones que desde el colectivo de Mornos de MUME están realizando en este caso a las entidades bancarias y esperemos que las cosas se vayan solucionando bueno pues ahí quedaban las protestas de este colectivo por las comisiones abusivas de los bancos nos vamos a ir hasta el Parlamento de Andalucía donde Vox a través de la parlamentaria Ángela Muelas ha preguntado a la propia Junta de Andalucía por el proyecto Ciudad Amable en concreto a la consejera de Cultura sobre el conocimiento que tiene de este proyecto y si se podría estar perjudicando una zona declarada bien de interés cultural o defendida patrimonialmente hablando vamos a escuchar tanto la pregunta como la respuesta y ahora lo analizamos y damos paso y damos paso a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa a remodelación del BIC de la Plaza del Cabildo y del Balcón de la Peña Nueva en Arco de la Frontera para ello tiene la palabra la señora Muelas del Grupo Parlamentario Vox Muchas gracias señora Presidente buenos días señorías buenos días señora consejera el proyecto de Ciudad Amable se va a cargar el patrimonio histórico de la ciudad de Arcos de la Frontera en Cádiz señora consejera esto es así hay un hay un proyecto entre el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y la Junta de Andalucía denominado Ciudad Amable a través de una iti por virtud del cual se van a realizar una serie de actuaciones que entendemos que no son lógicas y nos gustaría que nos explicara cómo es posible que en la Plaza del Cabildo que es la plaza que está en el centro de la ciudad de Arcos que está declarado bien de interés cultural desde el año 1932 en donde también se encuentra una iglesia con una con una torre también declarada bien de interés cultural desde el año 1960 la torre de la iglesia de Santa María de Asunción que todo forma parte de un complejo histórico y monumental en la ciudad de Arcos en la que se encuentra también el balcón de la Peña Nueva el arco neoclásico y el paseillo María Cristina como usted conoce cómo es posible que la Junta de Andalucía haya admitido y forme parte y haya promovido este proyecto de Ciudad Amable en el cual se quiere destruir el balcón de la Peña Nueva el paseillo de María Cristina el arco neoclásico cuando todo forma parte de un conjunto de un conjunto monumental histórico y artístico nos gustaría que nos explicara por qué ya se han hecho esas catas esas perforaciones a pesar de que hay 2.500 firmas de vecinos de la ciudad en contra y oponiéndose a este proyecto de Ciudad Amable nos gustaría que nos explicara porque desde Vox por supuesto defendemos el patrimonio histórico artístico de las ciudades de nuestras ciudades de Andalucía también por supuesto defendemos la seguridad de los ciudadanos de los vecinos pero no entendemos cómo un proyecto de este tipo puede terminar y puede destruir algo tan importante y tan emblemático como es esta zona en Arcos de la Frontera Máxime cuando incluso la plaza del Cabildo ha sido plaza de armas durante mucho tiempo y es la seña de identidad el emblema de la ciudad de Arcos nos gustaría que nos explicara cuáles son las decisiones que se han tomado y sobre todo qué tiene previsto este gobierno de Andaluz a pesar de la negativa de los ciudadanos de Arcos muchas gracias muchas gracias señora Mula señora consejera tiene la palabra muchísimas gracias señora presidenta señoría yo le voy a contestar hasta donde puedo contestarle porque yo creo que ha habido en la mesa un error en la calificación de esta iniciativa y le explico el porqué nosotros como Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico por supuesto tengo usted la total tranquilidad la total tranquilidad de que ejerceremos las funciones propias de nuestras competencias en relación al proyecto que nos presenten en la Comisión de Patrimonio hasta ahí es donde podemos nosotros porque este proyecto no lo llevamos nosotros está dentro de la IT de Cádiz pero depende de la Consejería de Fomento nosotros aquí no tenemos nada que ver salvo por supuesto por supuesto recibir el proyecto comprobar que se ajusta con la Ley de Patrimonio y dar o no dar la autorización en función de si se ajusta o no se ajusta a como digo el proyecto definitivo a la Ley de Patrimonio por tanto eso es lo que nosotros podemos hacer eso es exactamente lo que podemos hacer autorizar o no autorizar según se encuentre o no se encuentre dentro de un conjunto histórico protegido o sea por sí un bien de interés cultural o esté en alguna de las figuras de protección eso es lo que podemos hacer nosotros y le indico es la Basílica es la Basílica menor de Santa María de la Asunción la que fue declarada monumento en 1931 y la Plaza del Cabildo como consecuencia de ello se encuentra en el entorno del BIC en el entorno del BIC hemos revisado un poco el expediente también para saber exactamente el entorno en el que estábamos trabajando y lo que es la plaza en sí no tiene la figura de protección específica individualizada pero sí efectivamente está dentro del entorno de protección de un BIC por tanto cualquier proyecto definitivo que se presente sobre esa actuación tiene que venir a la delegación provincial y a la comisión de patrimonio yo por lo que he podido informarme también que me he interesado por el tema evidentemente aunque no haya llegado todavía para ver exactamente sé que tras numerosas voces críticas de los vecinos al primer proyecto parece que el ayuntamiento ha hecho una propuesta distinta que intenta recoger todas las sensibilidades pero eso es no lo conoceremos definitivamente hasta que no entre el proyecto en la comisión y como le digo desde luego en lo que a nosotros respecta nosotros todo lo que llega a la comisión lo revisamos con la ley de patrimonio si cumple la ley de patrimonio y no hay ningún problema tendrá su calificación favorable y si no pues tendrán que replantear el proyecto pero eso es la función que tenemos nosotros muchísimas gracias muchas gracias bueno pues en esa comisión del parlamento he preguntado a Vox la respuesta de la consejera ya la han escuchado ellos en la comisión de patrimonio en la delegación de cultura no tienen todavía ese proyecto por tanto no se no se pueden valorar si se cumple o no se cumple con cuestiones como la protección de un bien de un bien intercultural y de su entorno en este caso la plaza del cabildo así que habrá que esperar a que ese proyecto siga sus trámites llegue a cultura y cultura entonces será quien lo valore eso es lo que le ha respondido la consejera pues en este caso a la parlamentaria andaluza bien tenemos una valoración del pleno anunciaba antes que nos han hecho desde Ciudadanos además de esa aportación esa rueda de prensa semanal hablando de la política municipal de esta formación en Arcos pero ya hoy nos hemos quedado sin tiempo y no podremos verla os lo anunciaba antes pero finalmente no podremos verla la dejaremos para bañar mañana así que habrá espacio y no podremos hacerlo por lo que os decía hoy me tengo que ajustar al tiempo mucho porque cuando sea la redifusión de este programa en esta noche en esta tarde noche posteriormente vendrá el estreno del documental de 15 años de la lucha de especialistas ya en Ubrique y tenemos que ajustar la programación a eso bien dicho esto vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de meteorología son estas ¿qué tal? ¿cómo están? este jueves se vuelven a intensificar los chubascos tormentosos en diferentes puntos del país todo ello con un ambiente caluroso en general observamos esos chubascos como decimos intensos acompañados de tormenta tanto en el Cantábrico oriental también en el este de la península tenderán eso sí a perder intensidad como podemos observar ya de madrugada y se volverán a reactivar eso sí ya de cara al viernes por la tarde por lo que le recomendamos que estén muy atentos a nuestra sección de avisos en nuestra página web como decimos para seguir actualizados con esos avisos como tenemos amarillos y naranjas debido a las tormentas y también al granizo de cara a los próximos días irá a más la inestabilidad como podemos observar con bajas presiones en superficie y también con aire frío en altura amanecíamos durante esta jornada con nubosidad como vemos avanzando por la zona norte nos dejaban chubascos y también sobre todo con núcleos convectivos y tormentosos especialmente en el entorno de la ibérica riojana ya de cara a esta tarde las tormentas van a más especialmente como decimos en el Cantábrico oriental chubascos tormentosos también en el sistema ibérico en el alto y medio ebro en las sierras del sureste en el prineo occidental acumulaciones que pueden superar los 15 o 20 litros por nuestro cuadrado en una hora en Cantabria en el este de Castilla y León también en Euskadi en la Rioja en Navarra y en el norte y en el oeste de Aragón en cuanto a las islas canarias también precipitaciones en las islas más montañosas en cuanto a las temperaturas vemos que descienden en Galicia en el Cantábrica aumentan en el interior en el nordeste de la península valores por ejemplo de 30 grados centígrados tanto en Lleida en Zaragoza y en Madrid durante el viernes otra jornada inestable otra vez nubosidad de evolución en la mitad del norte y este peninsular que nos dejarán chubascos tormentosos localmente intensos tanto en el alto ebro también chubascos en el sur y sureste peninsular probabilidad de polvo en suspensión en Baleares también en Melilla en cuanto a las islas canarias alguna gota en las islas más montañosas de cara a la tarde chubascos tormentosos en el medio ebro como podemos observar también en el este de Castilla y León incluso con granizo en esta zona y también en La Rioja al igual que en Aragón en cuanto a las temperaturas durante este viernes descenderán como vemos en el interior de forma notable en alto ebro también en las islas canarias contraste por ejemplo sin superar los 19 grados centígrados en Pamplona 30 por su parte en Córdoba nada más si quieren más información consulta en nuestra página web bueno sí pues ahora sí que nos vamos llegamos ya a la 1 y 7 minutos de la tarde tenemos que dejar espacios para ese documental que podrán ver esta misma noche en la redifusión de este programa pues nada más terminar nosotros mañana volveremos con más datos en la comarca de la sierra hablando del COVID hablando del paro que se nos ha quedado también en el tintero hoy y veremos otras cuestiones importantes que tienen que ver con nuestra comarca será mañana a las 12 de la mañana en directo después al mediodía en la redifusión y por la noche aquí en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana en la comarca de la ciudad y la ciudad y la ciudad Gracias por ver el video.